Internet a un paso de tu casa. El corregimiento de Frías es un corregimiento con una población netamente agrícola. La gente de este corregimiento es gente muy amable, muy trabajadora, humilde. En la conservación del medio ambiente está el futuro de nuestros recursos naturales. Gracias a Mintic y a la conectividad que ofrece Skynet de Colombia, su operador en el proyecto Kioscos Vive Digital, ahora los colombianos en zonas como Frías, en el municipio de Falan, Tolima, aprenden nuevas formas de aprovechar el material reciclado para proteger el medio ambiente. Los servicios que ofrece el kiosco son el servicio a Internet, telefonía, fotocopias, impresiones, escanear documentos. Los que más toman el servicio son jóvenes que vienen a investigar sus tareas o a comunicarse con sus seres queridos. La gestora del kiosco Vive Digital nos inculcó sobre cómo podíamos invertir nuestro tiempo. Empezamos a observar tutoriales por medio de Google o algunos blogs. Encontramos la importancia del reciclaje. Y entonces comenzamos como que ir más allá de la imaginación con comenzar con las canastas. Esta canastilla tiene cartón, revista, se hacen los tubitos y después se pegan y se arreglan. Ellos aprendieron a hacer canastas en hoja de papel, cortinas con tapitas de gaseosa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.